Este instante en que te encontré, siento que algo brilla en mi corazón Cierro los ojos y te recuerdo, siento el silencio que tu amor me causó Con gestos que no puedes oír, y aquellas frases te no va a formar Tan solo siento que cada vez al recordarte comienzo a llorar El amor trajo soledad, pero sé que algo ya conmigo te vendrá Mientras estemos tú y yo aquí, y con un beso así, queriendo estar eternamente junto a ti Mientras estemos tú y yo aquí, y con un beso así, queriendo estar eternamente junto a ti